Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 21 de julio salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. 118 nuevos casos de COVID-19 reportó el Instituto Nacional de Salud para un total de 2,115 en el departamento del Cesar. La Secretaría de Salud Departamental realizó visita de seguimiento a los 6 reclusos positivos para COVID-19 procedentes de la Estación de Policía de Becerril que fueron trasladados al Centro de Convenciones Paisaje del Sol en Valledupar para evitar la propagación de la enfermedad a otros presos. Los pacientes cumplirán en el Centro de Baja Complejidad su aislamiento bajo vigilancia epidemiológica y monitoreo clínico. Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes festivo, fallecieron en la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe dos de los pacientes trasladados de Tazajera, víctimas del incendio de un camión cisterna cargado de combustible. Se trata de Leonardo Jesús Castro López, de 18 años, y Leonardo José Mejía Hernández, de 26, ambos con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 90% de sus cuerpos. En total, 44 personas han perdido la vida. En la capital del Cesar, nueve han fallecido y seis permanecen en delicado estado de salud. 632 comparendos por incumplir el Código de Seguridades y Convivencia Ciudadana realizó la policía en el Puente Festivo. La violación de una niña cancuama de 12 años, a quien le interrumpieron el embarazo de varias semanas de gestación y otros abusos sexuales de menores indígenas en el Cesar, fueron denunciados ante una ONG. En el departamento del Cesar, dos personas fueron asesinadas en el Puente Festivo. El primer hecho violento se registró en Astrea. Cayetano López Salas fue ultimado a bala. En el hecho, una mujer que lo acompañaba, identificada como Juliana Morante Zapata, resultó herida. El otro crimen se produjo en Bosconia. Juan Antonio Iriarte Zavala, de 46 años, recibió un impacto de bala en la cabeza al resistirse a un hurto cuando laboraba en una estación de servicio de razón social El Tropezón. Y por estos homicidios no se han registrado capturas. Un joven de 20 años, identificado como Edwin Barros, fue baleado en extrañas circunstancias en medio del toque de queda en Valledupar, en el sector de Zapato en Mano, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí. En Valledupar fueron capturados en flagrancia dos presuntos extorsionistas. En el barrio 12 de Octubre fue detenido Francisco Enrique Carrasquero, de nacionalidad venezolana. Mientras que en el barrio La Nevada, la policía prendió a Sergio Andrés Bayona. Ambos sujetos estaban exigiéndole a sus víctimas, dos comerciantes, dinero producto de extorsión. Un choque de dos motos en Aguachica, cobró la vida de una mujer identificada como Xiomara Gutiérrez, de 54 años. En una finca ubicada en la vereda Caño Rodrigo, del municipio de Becerril, fue asesinado un sujeto cuando presuntamente se disponía a hurtar un dinero de la venta de un predio. De acuerdo al reporte de las autoridades, el oxiso, identificado como Héctor Manuel Sandoval Terán, de 36 años, recibió varios disparos de escopeta a manos del administrador de la finca, quien se enfrentó con la víctima y otros atracadores en medio de la acción delincuencial. La víctima presenta anotaciones por los delitos de receptación, falsedad marcaria, acceso violento y hurto calificado. En la vía San Alberto La Mata, un motociclista identificado como Fabián López Ochoa, murió tras colisionar con un tractocamión. La víctima, que residía en el municipio de San Martín, murió de manera instantánea. Julio César Argote Peinado, de 50 años, fue hallado sin vida al interior de una residencia donde se hospedaba ubicada en Chiriguaná. El oxiso presentaba varias heridas con arma blanca y el cuerpo estaba incinerado. La principal hipótesis de este caso es que la víctima se habría suicidado, según manifestó un familiar a las autoridades.